Hola que tal amigos de Floatisiero, bienvenidos una vez más a Floatisiero, tu canal de noticias con Floatisiero Y si, rapidito vamos a hablar de esto, un análisis podcast, un resumen de lo que pasó el día del niño allá en Chile esta semana Con el Jordan 23, que si quieres ver el video exacto donde el Jordan pide disculpas y perdón y todo eso El link está en la descripción para que después nos diga que yo estoy inventando Pero bueno, aquí abogando también por el Jordan 23 Él había anunciado que iba a ir con muchos artistas a llevarle un regalo a los niños por su día Por supuesto, entonces parece que esto se descontroló todo, unos artistas no asistieron De paso el sitio donde él se iba a presentar era como muy angosto, muy inoportuno para el momento Y la cantidad de personas que se llegaron, o sea, él mismo lo dice en el video que te estoy recomendando Que vayas a ver después de este, él le pide disculpas y que él no tenía el control Nunca había hecho este tipo de eventos así, improvisados y gratis también para el público Y que por eso él le pide perdón a todas las personas que se llegaron ahí Porque en el sitio él no pudo hacer el concierto, lo tuvo que trasladar Pero gracias a Dios, a pesar de haber trasladado y haber movido todo eso La gente se pudo llegar, no solamente del sector donde se estaba presentando Sino de varias regiones y le da las gracias a todos aquellos Y por supuesto, una vez más pides disculpas Así que hay que felicitar primeramente al Jordan 23 Primero porque da la cara de eso Y segundo, siendo también la parte primera, por llamarlo de alguna manera Es este regalo que él le quiso dar a los niños Sé que mucha gente está hablando y opinando que wow, que las canciones, que esto, que la letra, que esto y los otros Señores, dejen también de opinar siempre cosas negativas Creo que la misión y la visión del Jordan 23 era llevarle un regalo Y en efecto fue así Se tomó foto con los niños También le llevó regalos físicos a ellos Y por supuesto el regalo también de tener a un cantante allá Porque no solo la gente adulta escucha el Jordan 23 allá Y los videos que te estoy recomendando que vayas a ver que está en la descripción Demuestran que los niños también son súper fanáticos del Jordan 23 Así que primeramente por eso, felicitaciones Por darle alegría, como lo dice este título Los hizo felices, sí, sí los hizo felices A pesar de todo el problema y la tramoya que hubo al principio Donde él lo explica todo Y si quieres ver las declaraciones oficiales del Jordan 23 Te invito a que vayas a ver el video que te estoy dejando en la descripción Y en el primer comentario fijado Ahora, aquellos artistas que sí no se presentaron, no asistieron, no llegaron A pesar de que eran bastantes Sí creo que es una mala praxis Vamos a llamarlo de esa manera por parte de ustedes Porque les rompen el corazón Y de alguna manera hacen sentir mal a los niños defraudados Y eso es una cosa que no se le olvide Recordemos que cuando uno es niño Las cosas siempre que uno quiere Y que lo defraudan Eso siempre deja un impacto Así que mis recomendaciones para aquellos otros artistas Sé que también tienen una agenda Y por una u otra razón Si se van a comprometer a algo Y más si es para unos niños es gratis Creo que la misión y el deber ser Es presentarse y llevarle la alegría a estos niños Así como lo hizo el Jordan 23 Que a pesar de que en el sitio donde estaba Y toda la imposibilidad de presentarse Y todas las cosas que tenía en contra No lo detuvo y logró trasladar su evento Su concierto y todo este movimiento Para otro sitio donde sí pudo compartir con todos estos niños Y todos estos jóvenes Así que por eso una vez más Digo que hay que felicitar al Jordan 23 Por lograr su cometido A pesar de tener prácticamente todo en contra Y que a pesar de eso Otros sí dijeron que no se fueron O no se presentaron Y él sin embargo sí lo logró Porque el principio básico de su cuestión Y por eso lo aplaudo Y lo respeto ahora mucho más como artista Por esta cuestión que hizo Es darle esa alegría O sea, no era mentira Pues él quería llevar ese mensaje Ese concierto Compartir con ellos Tomarse fotos Darles regalos O sea, en retribución de todo el apoyo Que le ha dado No solamente el pueblo mayor El pueblo adulto El pueblo adulto joven de Chile Sino también a todos los niños Que tienes que ver los videos Que te estoy dejando en la descripción Donde esos niños cantan a todo pulmón Las canciones de el Jordan 23 Ya hasta casi la noticia Resumen podcast análisis Que quería traerte el día de hoy Como te dije anteriormente Si quieres ver las declaraciones oficiales Del Jordan 23 El link está en la descripción de este video Y también en el primer comentario fijado Si estás llegando primera vez aquí Te doy muchísimas gracias por estar Si es tu primera vez Te invito a que te suscribas Si quieres saber todo lo que pasa En el género urbano No solo en Puerto Rico Sino a nivel global Así como por ejemplo Estamos hablando en esta oportunidad De Chile y el Jordan 23 Hacemos videos dos y o tres Todos los días Durante los siete días de la semana Así que te invito a suscribirte Si te gusta el género urbano Y te vas a estar al día Con todo lo que pasa Comparte este video Con tus panas, primos, hermanos Novia, amantes, esposas, amigas Hermanos Con todo el mundo Y ya tú sabes para qué El flow los acompaña Suscríbete Y recuerda que el link está abajo De todo lo que dijo oficialmente El Jordan 23 Y después no digas que yo estoy inventando Te veo allá Link abajo en la descripción Que el flow los acompañe Link abajo Y ya tú 21 1 2 2 Gracias por ver el video.